El curso de la cirugía fue sin problema alguno, no tuvimos inconvenientes con sangrado ni con hallazgos que no estuvieran nosotros esperando y como se mencionó la recuperación en el momento se está llevando a cabo ya en su habitación y de esta manera esperamos que en unos dos o tres días lo podemos tener con su familia en su casa. La intervención quirúrgica se realizó de manera usual, exitosa, bajo anestesia regional como se había planteado, él conservó su conciencia durante todo el procedimiento. Los hallazgos que encontramos durante cirugía, llamamos intraoperatorios, fueron los esperados de acuerdo a las imágenes y de acuerdo a los exámenes previos, el curso de la cirugía fue sin problema alguno.